Ah, ¿va a sacar un canal de YouTube? Ajá, bienvenida. Todo el mundo tiene canal de YouTube ahora. Qué feo. Quiero proponer temas y abrir mi canal de YouTube. El primero sería, ¿por qué la gente no puede vivir sola? ¿Por qué creen algunos que cuando viajo, viajo acompañada y que por eso se me ve feliz? ¿Por qué creen que podría tener un amor y esconderlo? Quiero hablar de eso. Y de todo lo que se habla cuando una mujer, como yo, o como tú, vive sola. Y vive feliz y tranquila. Creo que no es común en nuestro país vivir sola, ¿no? No, yo tampoco. Para mí era como raro. Pero saben que hace varios años vivo sola y déjenme que les diga que es espectacular. Oye, no necesitas tener tu canal de YouTube para decir esas cosas, ¿sabes? Puedes agarrar tu Instagram nomás. Y en vez de estar en la mañana tomándote selfies en el gimnasio, que parece que ningún bien te hacen, bien podrías utilizar ese selfie para contarle a la gente por qué te sientes feliz estando sola. Porque eso sí es bueno. Decirle a las mujeres de nuestro país que uno no necesita para estar bien, para estar feliz y sonriente, tener un hombre al lado. Eso sí me parece perfecto. Que desde tu punto de vista de mujer exitosa, ya, le empoderes al resto de gente que no puede vivir, que piensa que si una mujer está sola no es feliz. Que piensa que si una mujer vive sola tiene que estar de luto o es una pobre solterona que nadie quiere. Y no es así. No es así. Ahí está, ¿ves? En vez de estar haciendo eso, porque ni siquiera está haciendo ejercicio, ¿no? Se enfoca ahí con la máquina parada, ¿no? Ni siquiera suda, ¿no? No suda nada. Yo no entiendo cómo hay gente que va al gimnasio y sale, pero en los selfies que se hacen, pero salen impecables, ¿no? No se les para un pelo. Melisa Paredes era una que iba con el activador al gimnasio, entraba con el pelo estiradito, recogidito, maquillada y salía idéntica, ¿no? Ay, no entiendo. Pero bueno, qué bueno que le cuentes eso a la gente, qué bueno que quieras hacer eso. Eso sí, pero en tu canal de YouTube puedes agarrar y pararte en tu programa y decirlo. Pero tampoco es, o sea, eso es cierto. Que te tomes tu tiempo para escoger un compañero me parece bien. Pero es cierto, los peruanos y todos tienen que entender que una mujer, si quiere conservarse sola, es porque se siente bien, no es porque esté pobrecita. Mira, esa mujer vive sola, está sola, no tiene a nadie. No, 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 no. Uno puede ser perfectamente feliz con la compañía de uno mismo. Lo he experimentado yo, he vivido sola muchísimos años y es una experiencia que a mí particularmente me ha fascinado. Lo chocante para mí, en mi caso particular, fue comenzar a vivir y compartir mi casa con otra persona, mi cama con otra persona, mis espacios con otra persona. Eso a veces es lo complicado cuando uno es independiente. Eso va a ser lo complicado cuando tú en algún momento encuentres a alguien. Así que eso es lo único que le celebro de todas las giseladas que ha dicho. Pero que voy a abrir mi canal de YouTube para decirles, no, 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 no lo tomes como una defensa, nadie te está atacando. Más bien, tómalo como una experiencia tuya que puedes volcar y enseñarle al resto. No lo tomes como, voy a tener mi canal de YouTube para defenderme de todos que dicen, ay, seguro que estás feliz, estás acompañada. No, Gisela, lo contrario. Un consejo hasta de un conejo, decían las abuelas. Y en este caso, acepte ese consejo de mí. Utiliza todo eso que tienes, ese potencial y esa experiencia y huélcalo. Diles lo feliz que eres y por qué eres feliz y cómo vives. Y cómo es que te sientes tan feliz que no extrañas absolutamente a nadie, a ningún hombre a tu lado. Qué bueno que hayas aprendido, ya después de Robert, Carmona, bueno que hayas aprendido.